Cuando estábamos chicos, teníamos un gallo que se llama Jaime, un gallo giro. Y pues de ahí, no siempre me gustan los gallos. Y pues es algo muy diferente en cuestión de, pues es un animal y uno humano. Pero es casi lo mismo en el deporte, hablando de boxeo, no. Son, son, no te den cuenta los gallos cuando están peleando, pues te dan cuenta que están tirando las mismas combinaciones que nosotros, no. Tiran como derecha cruzado, derecha upper. Pues te den cuenta, no, que estamos viendo a un boxeador, igual con las alas se cubren, los golpes, cabecean. Bueno, es algo muy parecido. que me gusta de Juan Francisco tiene un talento perfecto para el museo él impone el ritmo él sale a defender muy bien pero en el primer momento que él viva su primer pago por evento o su primer anuncio ya sea en HBO, Showtime la televisora que lo apoya yo creo que en ese momento Juan Francisco va a llegar a planos que personajes como Humberto la Chiquita González Michael Carvajal que ganaron un millón de dólares en el boxeo pudieran alcanzarlo o ponerse en ese panorama es un hombre que está perfectamente diseñado para dar espectáculo yo creo que es la joya del boxeo mexicano que estábamos esperando soy de Puerto Peñasco, Sonora radico en Hermosillo, Sonora y pues soy boxeador y gracias a Dios campeón mundial Peñasco es mi tierra yo aquí nací aquí crecí pues yo muy contento la verdad que a mí me encanta Peñasco mil veces quisiera vivir aquí en Hermosillo Hermosillo la verdad que es muy grande es bonito pero pues yo no no me acostumbro todavía a querer estar siempre toda mi vida ahí pero Peñasco siempre desde que tengo uso de razón siempre la gente pues me apoyó siempre desde que estaba chico y pues la gente que me apoyó pues la verdad que yo estoy muy contento con todos ellos la verdad que pues vivíamos a gusto en familia sufríamos calores sufríamos hambres pero estábamos a gusto bueno yo empezaba aquí el boxeo a los nueve años junto con mi hermano José Luis pues empezamos a pelear en tornados aquí municipales de aquí de los barrios después los municipales y pues empezamos a pelear a nivel regional que era San Luis Caborca Sonoyte y Peñasco pues ganamos las peleas esas y nos invitaban al estatal y ya fue cuando fuimos a los estatales ya empecé a conocer a Alfredo como a los si no me equivoco a los 13, 14 años yo lo conocí antes del 2005 antes de que fuera la Olimpíada en Chiapas él por ejemplo yo tenía mi establo yo siempre he trabajado en la selección sonora y tengo mi establo en la colonia Los Jardines en mi barrio donde yo me cría pues si yo ahí tenía varios atletas de hecho del peso del gallo y que pues ya ves que todos preparan a sus atletas para los estatales entonces todos quieren que vaya su atleta entonces yo ya conocía al gallo y le decían ahí viene el gallo no le decían ahí viene Juan Francisco pero yo iba con mi entrenador que era entonces Don Juan el conocido como Juan González y él pues nos llevaba a los estatales y pues yo con Don Juan Don Juan es un entrenador que de la vieja escuela de peleadores de antes que pura fuerza 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 él no sabía no sabía entrenarnos en la cuestión de técnicas rápidos rapidez y eso de pura fuerza lo que era pura fuerza y pues ahí lo demostramos en las peleas esas y pues ahí de hecho me tocó pelear varias veces con peleadores de él ahora le voy a ganar y paum he ganado con uno y luego venía el otro ahora le voy a ganar y paum he ganado con el otro oye pues como dice uno no pues si no puedes con el enemigo pues únetele y pues de ahí empezó la pues más que nada la rivalidad porque pues éramos contrincantes y ya pues de hecho les tocó venir aquí a Peñasco como invitados de Don Juan para que pelearan al Museo Peñasco decide a debutar pero quiso quedarse conmigo entonces yo le dije oye pues yo no tengo mucho pero se batalla aquí y no pues no hay problema me dijo confió en mí y pues vivimos juntos desde los 18 años que o un poquito antes no recuerdo muy bien te voy a ser sincero cuando yo era yo era un niño que tenía pues 13, 14 años que pues era boxeador pero pero pues en realidad no sabía si el boxeo si era mi vida no si iba a ser mi vida yo cuando decidí quedarme en el boxeo fue que me fui a dar museo a los 15 años y dije pues si me voy es para pues para hacer de mi vida lo que es el boxeo y de ahí fue que empezamos ver peleas pues de Julio César Chávez tiempo después me gustó mucho cuando vi las peleas de Juan Manuel Márquez de hecho que ahorita es mi ídolo pues por su disciplina que a pesar de su edad hizo todo lo que lo que muchos boxeadores no hacen que tienen 35 40 años y pues ya están retirados o están peleando nomás por dinero y pues él se ve que él no que él pelea porque le gusta porque es su vida y pues la verdad yo me enfoqué en Juan Manuel Márquez por eso y más que nada por su técnico que me gustaba mucho Juan Francisco pelea de menos a más Juan Francisco no sé tiene una virtud que entre más rompele más golpes tira más como que está menos cansado en la pista de trabajo también si él hace 400 hace un tiempo y te lo mejor y te lo mejor y te lo mejore eso me di fui dando cuenta porque yo me acordaba que él en el tercer round siempre me siempre me noqueaba yo iba a ganar el primero o segundo ahora sí ya le íbamos a ganar entonces ahí me di cuenta que hay que manipularlo mucho más antes para que él subiera bien calientito al ring y pues esa ya fuimos como descubrimos y sacarle el potencial que él tiene esa es una es una de las mejores cualidades que él tiene esa aparte de lo técnico boxísticamente y lo inteligente que es yo digo que él hace lo que él quiera arriba del ring el caso está en la pelea de Melín donde en el primer round le cabraron la mandíbula y estuvo boxeando hasta el séptimo octavo y cuando le dije tienes que apretar oye apretó y afajarse y así sacó la pelea la siguiente fue Chocolatito González porque le dio otro salto por el campeonato del mundo y donde lo puso yo creo que en los top grande así contra Brian Villori esas tres peleas yo creo que son las que hasta ahorita han definido al gallo cuando peleamos con el chocolate con Chocolatito González pues hablamos yo del equipo ¿sabes qué? nos ofrecen la pelea contra Chocolatito porque pues en ese entonces nadie quería pelear con él porque pues era el mejor el único problema era que era en peso mini mosca y nosotros peleamos en peso mosca y meses antes yo había perdido a mi tía a la que nos creó y pues ahí es un momento difícil pues yo estaba pues la verdad que muy triste yo creo que eso lo ha hecho más fuerte a él él casi no no se abre no platica mucho o sea si tú lo haces hablar pues ya se le sale el sentimiento su madre lo perdió a la edad de 7 años a su padre después como un año después dos años después pero ahí donde yo creo que lo que más le pegó fue en lo de su tía porque su tía fue un paso que lo crió que lo crió a él cuando fallece su tía yo me vengo inmediato de Hermosillo y ya yo recuerdo que él le prometió ahí en la tumba le dijo que él iba a ser campeón del mundo y le iba a llevar los cinturones y vamos contra Chocolatito González pues yo sí le digo esa era mi oportunidad sabía que no andaba muy bien sabía que estaba entrenado pero pues la cuestión era del peso no teníamos como un mes yo creo para bajar de peso bajamos de peso muy mal o sea con nutriólogo y todo pero pues es un mes para bajar a 48 kilos él no había dado esa decisión mañales pues él gracias a Dios él siempre ha estado entrenando o sea alcanzaba 15 días una semana entonces su gran base física que tenía pues le permitió tener un mes de una buena preparación pero para eso entonces yo pues como tío estaba triste y pues yo le hice una promesa a mi tía y ya pues fue que yo le dije se hace la pelea porque yo quiero ser campeón del mundo tengo la promesa y pues Alfredo yo creo que también sabía que era un compromiso hacerlo y pues vamos a darle y sí pues estuve estuve entrando duro y pues esa fue mi primera pelea por campeonato del mundo yo pensé en el sexto salto la verdad yo yo en el pesaje y todo yo 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 pensé Juan Francisco estaba muerto ahí estábamos en el sexto round y yo dije a la torre no no vamos a llegar yo digo que no y me subo como en el en el octavo ya le recuerdo lo que él prometió oye tú hiciste una promesa le digo en el oído de hecho hay veces muchas veces mucha gente que ve la esquina que me conoce que lo conoce hay veces que le hablo en el oído y tú prometiste algo y uno se da cuenta que le dieron cuerda y lo mismo que como te digo que él trabaja de menos a más octavo, noveno y décimo parece que le empezó a tirar con más ganas desgraciadamente pues los jueces le dieron la pelea al chocolate y pues fue una gran oportunidad para mí demostré que traía para grandes cosas para ser campeón del mundo no se dio ahí pero sabíamos que podemos hacerlo después de esa pelea me dio la oportunidad contra Brandon Viloria que esa fue la pelea y en mi peso empezó Mosca y yo le dije a Alfredo esa pelea yo sé que sí le voy a ganar a Viloria no le vamos a ganar yo sabía que él quería ser campeón del mundo por su promesa y todo pero yo también sabía que le íbamos a ganar pero toda la gente me va a comer me va a decir que soy un desgraciado que quiero cavarte no, no le vamos a ganar y si agarramos la pelea y si toda la gente me tiraba por Facebook que no servía para nada que esto que el otro y pues ya vimos muchas cosas las cosas más que nada las cosas que nos favorecían y igual tomamos la pelea contra Viloria que fue cuando ya le quitamos los dos títulos pelear por segunda vez por el campeonato del mundo no pelear cerca como la primera que fue en Los Ángeles está en Estados Unidos pero está cerca pues más que nada fue un sueño de ir a otro país otras culturas la verdad que pues yo estaba muy contento junto con mi equipo ellos pues también encantado de ir a China teníamos todo en contra pero pues sabíamos que podíamos por eso es que fuimos y pues la verdad fue algo para mí fue un sueño y algo muy bonito fuimos a China ganan los títulos venimos y aquí a Peñaco y le ponen los cinturones a su tía su tía que es su mamano y esa es de puro corazón y palabra porque las palabras se cumplen yo es lo primero que les digo a mis atletas hay que ser hombres de palabra no me cayó el 20 en un mes así yo creo que hasta dos o tres meses duré de que me cayera el 20 más sin embargo cuando yo dije qué hermosillo pues no sé unas 50 yo creo 100 gente en el aeropuerto y la verdad que como campeón del mundo mucha gente se te acerca para bien mucha gente para mal más sin embargo uno tiene que saber con quién dónde y cuándo hacer las cosas y más que nada las amistades uno sabe quién es verdaderamente su amigo y otros que nomás se te acercan por conveniencia muchos dan consejos y pues uno sabe lo bueno y lo malo por eso es que estamos donde estamos porque sabemos tomar los buenos consejos y pues eso es lo que lo que lo que vimos ahora siendo campeones del mundo es pues al menos a mí yo lo he visto que en mi equipo cambió mi vida y la de ellos totalmente pues él es buena persona una persona tranquila y humilde lo dice uno o sea lo digo yo porque yo sé que él no es ni presumido no es nada o sea pues ustedes ya lo vieron que compartieron con nosotros a nadie le niega una foto un autógrafo es una persona lo particular que yo digo que estoy bendecido en compartir gratos momentos con él la verdad que no te puedo explicar y luego aparte un ejemplo de persona porque es una persona que no toma no fuma claro cuando lo veas en fiestas es el contra es el yin yang yo soy el revés de él es una persona muy noble demasiado noble tiene un corazón bien grande pues no sé te podría decir muchas cosas me encanta su humildad me gusta mucho que es una persona muy humilde muy trabajadora disciplinado pues demasiadas cualidades bueno no sabría decirte cómo pero sí me gustaría pues hacer historia como lo fue Julio César Chávez como lo fue Barrera Terrible Juan Manuel Márquez me gustaría quedar en la historia como ellos claro estar siempre con mi equipo y pues como persona no simplemente tirar el dinero a la calle sino tener negocios para sobrevivir todo el resto de mi vida y pues más que nada para ayudar a mi familia y igual siempre lo he dicho ayudar a la gente que lo necesite si es que yo puedo en Puerto Peñasco Sonora ha nacido un nuevo sayo se llama Juan Francisco Estrada pesó mosca y como rayo ligero con la derecha a Juanito le apodan el gallo cuatro veces campeón nacional más tiene su propia meta con el campeonato mundial todos los días se entrena este gallo trae para dar ni uno le ha dado problema